La soledad y el aislamiento Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel? No lo sé Venga, Tony, dímelo ¿Qué hay en la 237? Nada Tú no debes acercarte por allí nunca No debes entrar ¿Me entiendes? No entres Papi, nunca nos harás baño a mamá y a mí, ¿verdad? Cabritillo ¡Aquí está Jack! He tenido una pesadilla horrible Por matar María a Dani Me estoy volviendo loco Como todos tenemos muy presente La noche de todos los santos se encuentra a la vuelta de la esquina La influencia englosajona, sin embargo Nos ha hecho conocer esta noche bajo otro nombre Halloween Pese a que con este nos sintamos algo más sosegados y seguros Todos tenemos que tener muy presente Que en esa noche hay un protagonista que se sobrepone a todos los demás El miedo Podría hablar ahora del enorme Edward Alan Poe El cual está considerado como el padre de la literatura de este género Sin embargo, voy a dejarlo descansar de momento Hasta que la situación lo exija Pues hoy tengo la necesidad de hacerlo sobre una obra Que nace directamente de la pluma De uno de sus más talentosos hijos literarios Llevada además magistralmente a la pantalla Por uno de los mayores directores que la historia del cine Nos ha permitido conocer Y protagonizada además Por un actor que no necesita presentación Ahora que la secuela de esta novela está a punto de ser estrenada en los cines Voy a hablar de El resplandor De Stephen King Adaptada por Stanley Kubrick Y protagonizada por el colosal Jack Nicholson Coged la manta Y cubríos con ella Si el cambio climático lo permite Porque vamos a entrar en la materia Hablemos en primer lugar del enorme Stephen King Para los que no lo sepáis Está considerado como el padre de la literatura moderna del terror Pero no podemos olvidarnos de que Como otros tantos También ha bebido en la fuente de los clásicos ¿Pero qué clásicos? Sobre decir, como ya mencioné antes Que Edward Alampoe Ha sido uno de los que más ha influido en su narrativa Pero no ha sido el único También tenemos que mencionar a Hollar Philip Lovecraft Creador de una mitología En la que hayamos monstruos tan terroríficos Como Nealartotep Shu Nigurat Oktulu Dicho esto Hay que mencionar que A sus 72 años Tienen su haber más de 60 obras Entre una y dos por año Sin contar con relatos y novelas cortas Pero ¿Cómo lo hace? Sencillamente Escribiendo sin parar Y es que las malas lenguas Dicen que sólo se toma dos días de vacaciones al año Su cumpleaños Y Navidad Así cualquiera Además de esto Debemos decir que casi todas sus novelas Han sido llevadas al cine Por lo que este escritor solamente Podría abrir una sección Para él Destinada a Literatura llevada al cine Sin mencionar sus relatos cortos Los cuales han inspirado Muchísimos buenos guiones Os suena de algo Cadena perpetua ¿Verdad? Sin embargo Hoy quiero hablar de una que me impactó El resplandor De Shining En inglés Debo confesar Que cuando tuve la capacidad suficiente Para interpretar un guión tan complejo Encontré que la película de Kubrick Me dejó varias incógnitas en la mente Fue entonces Cuando decidí leer el libro Sí Esta es una de las pocas novelas Que he disfrutado Tras ver su versión cinematográfica Sin embargo A pesar de saborear con deleite el libro Siguí con las mismas incógnitas O más Que el enorme director dejó mi mente Y es que las dos historias Guardan enormes diferencias entre sí Menudos canallas Por tal razón No puedo decantarme por una u otra Ambas son obras maestras Que retroalimentan su aterradora historia En cuanto a la historia Creo que es el momento De que mencione algo acerca de ella En el lujoso y enorme hotel Overlook Perdido en un remoto rincón De las montañas del Colorado En Estados Unidos Nuestro protagonista El ex profesor Jack Torrance De cuyo pasado se habla bastante En la novela Y no tanto en la película Acepta un puesto de vigilante Durante el intercable invierno Quedando aislados Para ello Se muda con su familia Su mujer Wendy Y su hijo Danny De 5 años Sin embargo Pronto comenzarán a suceder hechos Que sacudirán con fuerza Al bienestar de todos los miembros De la familia Conduciéndolos a situaciones Que pondrán en serios bretes Hasta la cordura de estos Y es que Este tipo de terror No es el que se tiñe de sangre De energúmenos armados Con hachas que persiguen A sus posibles futuras víctimas O de espíritus malvados Que deambulan De un extremo a otro Sembrando el caos O quizás sí Desde luego Lo que sí es seguro Es que se trata De un terror psicológico Muy en la línea De nuestro querido Stephen Para más Inri El hecho de meter a un niño En mitad de la trama Hace que éste adquieran Niveles aterradores Y es que siempre Me han aterrado los niños Sobre todo Si poseen algún tipo De percepción paranormal Ahora hay que decir Que tras su estreno Año 1980 La crítica no lo cogió Como tal vez Habría debido hacerlo Por fortuna El pasar de los años La ha colocado Donde se merece En la cumbre De las películas de culto Aupada por los espectadores Simple mortales Que son en definitiva Los que dan El auténtico veredicto A las películas Y decir eso No es decir poco Uno de los detalles Que más llama la atención De la versión española Y que más controversia Desató en su momento Es el doblaje Verónica Forqué Presta su voz a Wendy Mientras que es Joaquín Nojosa Una voz monótona En extremo Y no Rogelio Hernández La voz que todos Relacionamos Con el magistral actor Quien dobla Al personaje De Jan Nicholson Sin lugar a dudas Aunque esto Puede parecer absurdo Y ridículo Y no menos impactante Al principio de la obra Motivo por el cual Muchos la criticaron En nuestro país Cuando uno Ve la película No siente Que se pierda Un ápice del terror Que en ella se esconde Diría más Personalmente Soy de la opinión Que provoca Que suceda Todo lo contrario Esa voz de Hinojosa Tan sosegada Y calma Hace que los bellos Se te pongan de punta Cuando contemplas Cierta frialdad En Torrance Pues hace que Contrasten sobremanera El sosiego Y los más salvajes actos Que una persona Puede llegar a cometer Debo decir aquí Que los gritos Que da Wendy Junto a una puerta No quiero decir mucho más No fueron doblados Y se mantienen En su versión original Hay quien dice Que este doblaje Se debe a la huelga A la que en aquel año Se sumaron Los profesionales del sector Teniendo que recurrir actores Sin embargo Para tratar de aclarar Un poco este asunto Toma más peso La versión de que fue El mismísimo Kubrick Quien dio luz verde A que fuera Verónica Forqué Quien doblara a Wendy Pues su entonación Es muy parecida A la de la actriz En la versión original Tratando de lograr Que el espectador Sintiera la misma sensación Que conduce a la locura Al propio Jack Hasta aquí Llegaba al control Del genial director E enojosa A Torrance Transmitiendo la apatía Que provoca El estar En un hotel Encerrado Durante varios meses Sin poder hacer Demasiadas cosas Para escapar de la rutina El impacto Por consiguiente Resulta del hecho De que el doblaje Es demasiado real Comparado Con los excelentes doblajes A los que en España Nos han ido acostumbrando Pero hay que tener muy presente Que fue orquestado Por Kubrick De manera deliberada En cuanto al director Al margen de su línea argumental De la película Y sus subtramas Hay quien ha visualizado Mensajes subliminares Que el genial director Parece ser Que introdujo A lo largo de toda ella Se suele decir Que este director Lo hacía bastante a menudo En todas sus películas Mensajes relacionados Con hechos socio-históricos O con la propia naturaleza humana Y su relación Con el mismísimo mal Así Si aún no habéis visto La película Y no sabéis Qué ver La noche de todos los santos O de Halloween Como deseéis llamarla Tenéis una obra Que merece mucho la pena Tanto como leer el libro Lo mejor Es que la relación Entre ambas Dadas sus diferencias Es conmutativa Tanto da ver y leer Como leer y ver El resultado Siempre será el mismo Disfrutar Retra 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 Red Ram 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 Gracias por ver el video.